Enseñame Convivir lejos de ti Estar solo sin tus besos Convivir en soledad Ahora sé Dime que no volverás Y que mañana estarás lejos Y que no te podré alcanzar Si no soy yo Dime que no te hará amor Dime que no tendrá tus besos Si de tu amor yo he sido preso Si no soy yo Dime que no te hará amor Dime que no tendrá tus besos Si de tu amor yo he sido preso Dime quien te hará el amor Dime que no tendrá tus besos Enseñame Convivir lejos de ti Estar solo sin tus besos Convivir en soledad Ahora sé Dime que no te hará el amor Dime que no tendrá tus besos Si de tu amor yo he sido preso Si no soy yo Dime que no te hará el amor Dime que no tendrá tus besos Si de tu amor Dime que no tendrá tus besos Dime que no tendrá tus besos Dime que no tendráЭто Gracias.